... En cuanto llego gordito... ¿O en serio? Ahora sí desperté Buenos días, buenos días. ¿Qué haces? Sí, me metes tu café. Son las 4 y... 4 y 7. 4 y 7 de la mañana. Aquí tiene llamado. Venga, es domingo. Así que, pues bueno, acompáñenla en su día de grabación. Chao, mis amores. Buenos días. ¿Es ese? ¿Sí? Hola, buenos días. Mi amor, gracias. Diosito, te bendiga. Gracias, mi amor. Gracias. No sabes qué canción está sonando. Gracias, mi amor. Perfectísimo. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Gracias. Nos hemos chocado a Temazoteca. Parece que llovió toda la noche. Está demasiado oscuro. No veo yo que soy bien sagatona. Qué horror. Esa oscuridad. La única luz que funciona está dañada, está baila. Parece como una película de miedo. Este foro que voy a tocar es en el que se graba. Venga la alegría, respira el nuevo día. Ya estoy llegando a imagen. Vamos a ver con quién me va a tocar el día de hoy. Creo que no me están viendo. Me están viendo. Yo veo que no hay como gente. Todo está solo. No, creo que sí. Se ha llamado, aunque me he tocado. Buenos días. Hola, Marge. Dos y seis en la luz. ¿Me vas a peinar? No, Marge. ¿Tú me vas a maquillar? Qué me encanta. Qué mal, de verdad. Qué mal. ¿Hay que me maquillarte? ¿Eh? Estoy llorando, Marge. No hay que me maquille. Tengo que esperar. Les gracias. Saludos a ustedes. Hola, feliz. Esto hace la magia del maquillaje. ¿Ready? Muchas gracias. De nada, mi amor. Eres un amor. Marge, gracias. Ahora sí vamos corriendo. Buenos días. Marge, chus. Ay, llegué a las 10, 12. Si alguien va a hablar. Listo, aquí ya estamos llegando. Camerina número cuatro. Gracias. Gracias. Cancelista. Ya bajar para acabar el programa. Son las 5.41, es decir, que llevo cuatro minutos de ventaja, porque se empieza a grabar a las 5.45. Listo. Este es el foro de que venga el domingo, que venga la alegría. ¡Qué onda, mina! Todo bien, Juan, ¿y tú? Bien, así. ¿Estás haciendo un live cast? A ver, ah, no, esto si quieres en agosto. Te estoy presumiendo, amigo, que ya cómo ves. Este que me pusiste es el micro. Y ahora me vas a poner el chícharo. El chícharo. Las indicaciones. Nuevamente. ¡Gracias! 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 Hoy arranca a las 8.30 de la noche. Abre la programación, va a ser el domingo, ya no va en tres semanas. Exactamente, vamos a las 8.30 de la noche todos los domingos. En la temporada, ¿tú puedes creer que en Escape Perfecto también hubo versión Colombia? Ah, sí, yo lo vi. Y tú lo hiciste, ¿verdad? Tú eres la diana colombiana. Exacto. Muy bien. Con Julián Román. Con Julián Román, claro. El que hizo de Juan Gabriel. Vamos a contar chistes. Compañeros, a ver si es chido. ¿De verdad? Sí, señor, chavo. No, 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 no. ¡Sí, el juego! ¿Sí, el juego no? ¡Sí! Uy, tenaz. Me lesionó terrible. Diles que no es cierto. Diles que no es cierto. Tenaz, tenaz por el juego. Tenaz lo que hacen las personas, de verdad. Me están tocando ahora. Lo que hacen las personas, de verdad. Pero no es cierto. del tiempo y dios mío qué es eso saque es este clima bueno mañana check qué bueno y qué afortunado este viernes pues ya grabamos venga el domingo esto no pasa siempre a veces vamos en vivo y bueno ahora mérito voy a buscar a uno de los bebés más lindos quiénes son unos bebés tan lindos gracias un perrito en su carriola y está divino ay qué belleza yo también quisiera tener una carriola para mis hijos lástima que no nunca estuvieron acostumbrados a socializar gracias a dios fue una estupenda mañana se me salva regresando a casa y bueno el día pintado muchos planes pero pues ya con la lluvia y demás quién sabe que nos vayamos a inventar con el esposo que tengas bonito día hasta luego bueno estuve viendo ahora en el taxi los vídeos que grabé de este como lifestyle o algo así y la verdad sí me siento bien chistosa como que siento que no no sé no sé si algún día lo publicaré es el esposo o le hijo buenos días john 8 y lo ley o e y y y y Gracias por ver el video.